Análisis venezolano con Unai Amenábar. Continuamos amigos con más de Análisis Venezolano, conversando hoy con el doctor Alexander Luzardo, un doctor en Derecho en materia ambiental. Y dejamos pendiente, pues, seguir revisando las otras áreas que componen este, como él dice, mal llamado arco minero y que podría estar representando un ecocidio, no solamente para Venezuela, sino para todo el continente y desde luego para la humanidad, porque se estarían tocando reservas sumamente sensibles y sumamente delicadas para el equilibrio ambiental de todo el planeta. Nos decían acerca de otra zona también que estaría afectándose con esta iniciativa. Donde se evidencia, ante una situación de crisis que tiene el país con el suministro de agua y de electricidad, la cuenca estratégica de Venezuela, que es la cuenca del Caroní, que es el gran proyecto donde por lo menos se puede decir que se invirtió la renta petrolera. La gran inversión en el conjunto de represas del Guri, pues, y todas las otras represas que están aquí, están en peligro con este arco minero, porque se decide intervenir la cuenca del Caroní. Entonces, es un crimen que no tiene parangón. ¿Cómo? La cuenca bendita del país, la cuenca que le da electricidad, y la electricidad permite impulsar el agua, además, de todo el país, y entonces sería para la minería también. Esto es sumamente grave. Esta es otra lección del mapa, elaborado por los equipos del movimiento IMATACA Defensores del Ambiente, donde estos son los lotes 1, 2, 3, que corresponderían a la cuenca del Caroní, el Guri. Este es el Guri aquí. Pues, se sacrifica el Guri, podemos decir, que es su cuenca, porque no hay Guri sin la cuenca del Caroní, y no hay cuenca del Caroní si también no se protege el Parque Nacional Canaima. De tal manera que esa gran visión de haber decretado en el año 61, con el gobierno del presidente Betancourt, el Parque Nacional Canaima, después ha ampliado, y luego los sucesivos gobiernos, haber decretado todas estas áreas protegidas del país, ha sido una medida sabia, que ahora prácticamente se decreta la pérdida de la República. Y que esto significa la pérdida de la República por sus áreas más frágiles. ¿Por qué digo esto? Porque las reservas de agua dulce del país, potable, no contaminada, están en esta zona. ¿Cómo un país que forma parte de los 10 países con mayor reservas de agua dulce del planeta, va a sacrificar sus fuentes de agua? Esto es una medida casi demencial. Ahora, eso se hace por ignorancia. Las autoridades no saben toda esta realidad que usted nos está explicando. Probablemente el presidente le vendieron una idea, pero hay una acción desde el punto de vista del conocimiento criminal de algunos de sus ministros. El caso del presidente del Banco Central, Nelson Merente, quien ha auspiciado ardorosamente con un afán minero sopechoso. El funcionario de apellido Khan, también que fue sindicalista de la universidad, con un afán minero. El presidente de PDVSA, ministro de la área, que prácticamente se ha convertido en un agente vendedor de las reservas ecológicas del país. Y demás funcionarios, y ahora el ministro minero, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz, que firmó documentos en contra de esto, en un futuro de siendo parlamentario. O sea, tiene expediente de haberse opuesto a lo que ahora está promoviendo. Esto sería el sacrificio a través de la minería loteado totalmente. Y eso sobre todo para beneficiar al sector militar de Venezuela, que estarían siendo los beneficiarios de la explotación de esa... Siempre hay lo que llaman una venta y reventa de concesiones en las bolsas de valores, en las bolsas internacionales, sobre todo hacia Canadá. Y entonces, lo que hacen es que asignan a personas, amigas, confianza o empresas, se dice que van a llamar a 150 empresas de 30 y tantos países para tomar, por ejemplo, el 12%, esto es el 12,2% del territorio nacional, 111.846,70 kilómetros cuadrados, hace como 12 millones de hectáreas. Eso es algo así parecido a la concesión Valladares, petrolera de la época de Gómez. O sea, la época... Si Pérez Alfonso hablaba de no más concesiones, estos hablan, sí, más concesiones, pero ahora mineras. Y, en fin, el orinoco... ¿Y qué países estarían involucrados allí? ¿Se habla de Canadá? Ellos hablan de 30 y... Supuestamente, había empresas de Canadá, de Sudáfrica, del Congo, por cierto, donde hay una guerra civil minera, una guerra civil, un exterminio de poblaciones, niños trabajando en condiciones de explotación y daños ambientales horribles. Bueno, valdría la pena volver a ver la película aquella Diamantes de Sangre, ¿no? ¿Qué sería entonces? Una versión venezolana de ese mismo grama, ¿no? El arco minero, o el arco minero, yo lo llamo el arco de la muerte. El arco de la muerte, porque esto es la muerte de la biodiversidad, el sacrificio de la biodiversidad. Se violan los artículos constitucionales, el 127, 128, 129, 304, 327. Se viola la ley orgánica del ambiente, la ley penal del ambiente y sus normas técnicas, la ley de aguas, los convenios internacionales suscritos por Venezuela, incluye los de orden climático, porque esto tiene un impacto también devastador sobre el clima, además de las aguas, y el orinoco sería sacrificado totalmente. Es el río orinoco que nace aquí, en el Cerro Delgado de Chalobó, en el Parque Parima Tapirapicó, el orinoco se alimenta de las aguas que vienen de Colombia, un 60%, va nutriéndose. Entonces, esto es el sur del orinoco. El orinoco va aquí y llega hasta el delta, hacia el Atlántico. Bueno, todo esto va a ser sacrificado a toda la línea costera y la contaminación de mercurio y de cianuro, la cianurización y la mercurización de las aguas del orinoco y de los ríos, de otros ríos, sin duda, entre ellos el Caronía. Además, gran parte de la estadounidense surte de agua, de consumo directamente de lo que corresponde a la cuenca del Caronía. Ahora uno se pregunta si tal vez esta decisión del gobierno a través del Tribunal Supremo de Justicia de dejar sin efecto la actuación de tres diputados de Amazonas pudiera tener también que ver con todo esto, o la intención de minimizar completamente cualquier acción en el Estado de Bolívar y la persecución a mineros, etcétera, si tendría que ver también con la idea de apagar otras voces que pudieran en un momento determinado estar protestando desde la misma zona lo que está ocurriendo con la explotación del llamado arco minero. No ha sido inocente porque esto estuvo precedido de una medida realmente criminal para el país que es la eliminación de facto del Ministerio del Ambiente. Fue desmantelado el Ministerio del Ambiente en el 2004. Y no se sustituyó por nada. No. Hay un Ministerio de ecosocialismo. Pero está desmantelado sin estructura técnica. Entonces la memoria técnica del país y la estructura técnica que un Ministerio como el Ambiente es fundamental porque es el que regula a los otros ministerios. Es el que marca la pauta sobre la ordenación del territorio, sobre la preservación de los bosques, de las aguas. La gran planificación corresponde a una planificación ambiental por encima incluso de una planificación económica que debe estar basada en el mejor uso de los espacios. Y eso está establecido como criterio. Entonces, hacía referencia a la creación de una empresa militar. Yo quiero hacer un llamado directamente al alto mando militar que no sé cómo que me digan y estoy dispuesto a ir a conversar o si quieren a intercambiar o un reto público desde el punto de vista del conocimiento técnico y del conocimiento científico y del conocimiento jurídico sobre esta materia, sobre las consecuencias, cómo pueden hablar sobre las consecuencias de este decreto y de una empresa militar para hacer participación al sector militar en la minería fundamentalmente porque en el petróleo es más difícil. Yo quiero ver qué es lo que va a proveer o los fusiles del Estado o las armas del Estado para proteger el territorio, el espacio geográfico, el ambiente o la actividad minera o los instrumentos de la minería que deforestan, que destruyen el ambiente. Vamos a hacer una nueva pausa doctor Luzardo, al regreso me gustaría saber exactamente qué impacto directo podría tener este tipo de iniciativas para los pobladores de esa zona, cualquiera pudiera pensar bueno, son zonas muy despobladas, a lo mejor no hay mayor impacto en lo que son las personas que allí habitan, cómo quedan todas las poblaciones indígenas, cómo quedan todas las poblaciones que hacen vida en los alrededores y sobre todo desde la Asamblea Nacional qué podría hacerse para tratar de contrarrestar esta iniciativa del Ejecutivo Nacional absolutamente criminal para el ambiente venezolano. Ya venimos con más de doctor Alexander Luzardo aquí en Análisis Venezolano. Ya venimos. Análisis Venezolano con Unai Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Kia Sportage 2014 Todo Terreno Familiar 42.000 millas Un Solo Dueño Cero Accidentes Carfax Limpio Título Limpio Puede ser tuyo por 239 dólares al mes Toyota Corolla 2014 Económico Duradero 37.000 millas Un Solo Dueño Cero Accidentes Carfax Limpio Título Limpio Puede ser tuyo por 215 dólares al mes Jeep Wrangler 2014 4x4 Suspensión levantada Rines Comas Más de 10.000 dólares en accesorios 15.000 millas Un Solo Dueño Cero Accidentes Ven y Pregunta por el Precio Especial Si mencionas este anuncio te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo Recuerda nosotros somos el banco Si tienes crédito en Venezuela tienes crédito con nosotros Quality Engines Si no tienes Social Security o crédito no te preocupes trae la licencia de conducir americana o la de tu país y de Quality Engines Auto Sales sales manejando Te aprobamos el financiamiento y además tenemos muchísimos modelos para escoger Estamos en el 3061 Northwest 36 Street de Miami y nuestro teléfono es el 305 571-6604 y 571-6605 Quality Engines Auto Sales Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos Kia Sportage 2014 todoterreno familiar 42.000 millas un solo dueño cero accidentes Carfax limpio título limpio puede ser tuyo por 239 dólares al mes Toyota Corolla 2014 económico duradero 37.000 millas un solo dueño cero accidentes Carfax limpio título limpio puede ser tuyo por 215 dólares al mes Jeep Wrangler 2014 4x4 suspensión levantada rines comas más de 10.000 dólares en accesorios 15.000 millas un solo dueño cero accidentes ven y pregunta ven y pregunta por el precio especial si mencionas este anuncio te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo recuerda nosotros somos el banco si tienes crédito en Venezuela tienes crédito con nosotros Quality Engines Radio En el radios Radio Enfombras 4x4 15.000 dólares